Una y otra y otra vez. Esa acción-reacción de la que no pasa por el cerebro, de la que sale directamente de las entrañas. Cada vez que hay un tiroteo en un colegio de Estados Unidos, el último hace unos días en Florida, se pone el foco en los videojuegos violentos como Origen y Culpables, la inestabilidad mental y aquellos que perpetran esas masacres. Bueno, quien pone el foco en los videojuegos violentos públicamente son algunos políticos, mayormente republicanos, que defienden, eso sí, la libertad de uso de armas en el país. Para el presidente de Estados Unidos, la solución pasa por censurar los videojuegos violentos y, eso sí, por darles armas a los profesores para que puedan defenderse en el caso de un tiroteo. Eso se llama intentar hacer la paz haciendo la guerra. Bien, otra de las soluciones que se han propuesto, no ahora, sino que ya viene de muy atrás, es la de imponer un impuesto a los videojuegos violentos, un impuesto especial. Convertir a los videojuegos en una sin-industry, lo que se conoce allí como sin-industry, una industria del pecado, equivalente al alcohol o al tabaco. Como industria del pecado, tiene que pagar más impuestos no solo para disuadir de su consumo, de su compra, sino también para paliar las consecuencias que causan. En el caso de los videojuegos, estaría destinado a informar a las familias en los signos de adicción a los videojuegos o ayudar a las víctimas de los tiroteos. ¿Este impuesto tiene sentido? Vamos a verlo. Los videojuegos no son como cigarrillos. Fumar aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades, está científicamente comprobado. Sin embargo, no hay estudios concluyentes que relacionen científicamente los videojuegos violentos y los comportamientos violentos. Obviamente, en una mente inestable, un videojuego violento es un arma de doble filo. Pero bueno, los videojuegos, los cómics, las películas y cualquier producto cultural. ¿Será que habrá que aumentar la inversión en salud mental? Será. Los videojuegos, insisto, no son como cigarrillos. Puedes reducir el número de unidades vendidas, pero eso no significa que no vayan a jugar menos horas o que no vayan a visualizar lo menos personas. ¿Se les ha olvidado que existe el streaming? Son muchos los economistas americanos que han puesto en duda esta iniciativa. Porque si seguimos por este camino, ¿qué será lo siguiente? ¿Un impuesto a las películas violentas? ¿A las series? ¿A los libros? Bueno, a Trump parece ser que le parecería bien. Espera, ¿y qué pasa con Internet? Porque ahí sí que hay violencia para aburrir y a golpe de clic, además. No hay soluciones mágicas. Incluso en el caso de que ese impuesto redujese efectivamente la exposición de los menores a las imágenes violentas y en el supuesto de que lo recaudado con ese impuesto fuese realmente destinado a los fines a los que se debe destinar, eso no garantiza ni que los niños estén protegidos ante otro tiroteo ni que no se vaya a producir otro tiroteo. Las armas matan porque están diseñadas para matar. Los videojuegos no. ¿Cuál hay que tasar? ¿Cuál hay que controlar? Parece claro, ¿no? Pues no. Porque lo que dicen los representantes políticos viene de lo que opina el pueblo. Los representantes políticos representan a la gente. Y la gente no vota por miedo a que les restrinjan el acceso a los videojuegos, sino por miedo a que les restrinjan el acceso a las armas. Por miedo. Este es el mundo en el que vivimos. Y en este mundo solo hay un escudo posible. No son ni las armas ni la censura. Es la educación. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Primeras imágenes oficiales de Broly y Bardock en Dragon Ball FighterZ. Son los dos primeros personajes descargables para el juego de lucha y aquí podemos verlos en acción. A Dragon Ball FighterZ van a llegar un total de ocho personajes descargables, por lo que parece, en PAX C2. Estos dos anunciados eran más o menos esperados, porque eran los dos únicos que coincidían en los dos listados filtrados de personajes descargables. Había otros nombres, eso sí. Hanemba, Kefla, Topo, Jiren, Fu de Dragon Ball Xenoverse 2 y Kid Goku en su versión de Dragon Ball o Dragon Ball GT. También se habla de Cooler, Android 17 en la versión de Dragon Ball Super, Goku en estado base, Vegeta en estado base, Zamasu y Vegetto. Veremos en qué queda la cosa. Mientras tanto, Bandai Namco ha publicado este vídeo en el que la productora del título explica que durante las próximas semanas, finales de febrero, principios de marzo, el juego va a recibir varias actualizaciones con las que se irán solucionando los problemas de conexión y se mejorará la estabilidad de los servidores. Hablamos ahora de un título que se lanzó en el año 2008. Fue éxito de crítica y de buena parte del público, aunque no convenció a todo el mundo su concepto de mundo abierto. Hablamos de Burnout Paradise. Electronic Arts, a partir de ese título, puso a Criterion Games a trabajar en la franquicia Need for Speed y nada más se supo de la serie Burnout. Bueno, hubo un título para móviles. Así que han sido 10 años de nostalgia y de lágrimas para los fans de la serie, pero os las podéis secar porque ya tenemos la fecha de lanzamiento de la remasterización de Burnout Paradise para volver a Paradise City. Burnout Paradise Remastered llegará el 16 de marzo para PlayStation 4 y Xbox One. Más tarde, todavía sin fecha, llegará a PC en exclusiva a través de Origin. Incluirá el videojuego original y casi todo el contenido descargable lanzado en el pasado. Ocho packs que estarán disponibles a lo largo del año, con la excepción de Time Savers, el que desbloqueaba todos los vehículos del juego. En el apartado técnico ofrecerá mejoras en texturas y otros efectos gráficos. EA y Criterion Games han confirmado que se alcanzarán los 4K y los 60 frames por segundo en PlayStation 4 Pro y en Xbox. Y no, no incluirá microtransacciones. Al menos eso es lo que ha dicho Ben Walk, de Ghost Games, responsable en redes sociales también de Electronic Arts. Ha tenido que aclararlo porque algunos usuarios encontraron que una tienda mencionaba compras in-game opcionales para el título. Según Ben Walk, es falso. No habrá microtransacciones ni contenido extra de pago. Y ha pedido que se relajen un poco los ánimos. Que a ver, para qué negarlo, ya estaban bastante caldeados y con razón. Una cosa más, los suscritos al programa EA Access podrán probar el juego una semana antes, a partir del 9 de marzo. Y ya que hablamos de probar juegos, sabéis que cada año Electronic Arts organiza un evento en Los Ángeles previo al E3 en el que los fans pueden probar las novedades de la empresa, ¿vale? Pueden coger el mando y probar sus juegos. Es el EA Play y ya se han dado las fechas para esa cita. Se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio en el Hollywood Palladium. Entre los juegos confirmados están el nuevo Battlefield, Anthem, nuevas entregas de los juegos de EA Sports como el FIFA 19 y los Sims 4. Esto al margen de las sorpresas que aún nos puedan dar. Las invitaciones para el público son gratuitas, pero sí que es cierto que el año pasado, al menos el primer día que es cuando estuvimos nosotros, las colas eran interminables y los puestos para jugar estaban hasta arriba. Electronic Arts dice que habrá un nuevo sistema de invitaciones para que el público pueda acceder mejor a sus videojuegos favoritos. No ha dado más detalles. ¿Qué hará Naughty Dog después de The Last of Us Part II? Bueno, ya están dándole vueltas al asunto y están totalmente abiertos a explorar nuevas posibilidades, a explorar nuevos géneros y también nuevas formas de llevarlos a la práctica, cambiando su tradicional cámara en tercera persona por una en primera persona. Así lo ha asegurado el director creativo del estudio, Neil Druckmann, durante una conferencia celebrada en el marco de la Dice Summit en Las Vegas. Para resumir sus reflexiones sobre el asunto de la cámara, os diré que ha admitido que, en el fondo, prefieren la tercera persona porque, según su punto de vista, permite identificarse más con los personajes en pantalla, pero que consideran que la primera persona puede funcionar muy bien en cierto tipo de juegos. Aún queda tiempo para conocer su nuevo proyecto porque ni siquiera tenemos fecha de lanzamiento para The Last of Us Part II. No serán tres, sino cuatro las expansiones de Final Fantasy XV para los próximos meses. Square Enix seguirá añadiendo contenido al menos hasta 2019. Así lo ha confirmado el director Hayime Tabata en una entrevista en Dengeki Online. Este año, como estaba previsto, se lanzarán tres nuevos episodios, entre ellos el anunciado Episode Ardyn. Y en 2019 llegará ese cuarto episodio. Ni descartan ni confirman que vaya a haber más. Suponemos que el contenido que debutará este año estará disponible con un nuevo Season Pass, aunque Square Enix no ha dado detalles al respecto. El primer Season Pass incluye, como sabéis, el Episodio Gladiolus, Pronto, Ignis y la expansión multijugador Comrades, que llegaron en 2017. Sabéis que este contenido adicional estará incluido en la Royal Edition para consolas y también en la versión de PC, que llegarán el 6 de marzo. Las grandes plataformas de distribución digital para PC ya están ofreciendo incentivos por la precompra. Y ojo al pack guapísimo que nos regalan por la precompra en Steam, el pack Half-Life, para ver a Gordon Freeman, palanca en mano, pelear con las criaturas con esta soltura. El lunes 26 de febrero estará disponible la demo en Steam, Origin y Windows Store. Contendrá el tutorial y el primer episodio íntegro. Aún nos queda buena parte del programa, pero vamos a ir chino chano, como dice un amigo mío catalán. Ya sabéis que soy más de expresiones gallegas, pero esta me ha hecho gracia, la quiero importar. Bueno, lo primero que vamos a ver es los juegos que van a recibir gratis los usuarios de Xbox Live Gold, gracias a la promoción Juegos con Gold durante el mes de marzo. Durante todo el mes estará disponible Trials of the Blood Dragon, un juego de motociclismo y saltos que forma parte de la serie Trials, pero que se inspira en el spin-off Blood Dragon de Far Cry 3. Del 16 de marzo al 15 de abril nos ofrecen el minimalista Superhot, un juego de acción en primera persona en el que tendremos que disparar y esquivar balas, controlando el tiempo. El tiempo solo se moverá cuando lo hagamos nosotros. Durante la primera quincena de marzo estará disponible el videojuego de la película Brave. Y durante la segunda quincena de marzo llega Quantum Conandrum, título de aventuras y puzles lleno de humor. En este juego, por cierto, participó una de las creadoras de Portal. Tiempo ahora para repasar otras noticias que nos deja el mundo de los videojuegos más relacionadas con la industria. Nintendo ha arrasado en los DICE Awards, los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Interactivas de Estados Unidos. Zelda Breath of the Wild se ha llevado el juego del año y otros tres premios, logro excepcional en dirección de juegos, logro excepcional en diseño de juegos y juego de aventuras del año. El otro gran ganador de la noche fue Cuphead, que se llevó tres galardones, entre ellos el de dirección de arte, música original y animación. Horizon Zero Dawn y PUBG se llevaron dos cada uno. Y entre los premiados hay un juego español, Metroid Samus Returns, que se llevó el premio a juego portátil del año. Los cofundadores de Sledgehammer Games dejan el estudio. Michael Condry y Glenn Schofield van a seguir formando parte de Activision, pero en puestos ejecutivos. Condry y Schofield, que habían trabajado en Dead Space durante su estancia en la ahora cerrada Visceral Games, fundaron Sledgehammer Games en 2009. Sus últimos años han estado ligados a la saga Call of Duty, colaboraron en Modern Warfare 3, en 2014 lanzaron Advanced Warfare, y en 2017, el año pasado, llevaron la saga de nuevo a la Segunda Guerra Mundial con el último Call of Duty. Atari entra en el negocio de las criptomonedas. Según Bloomberg, la compañía lanzará dos, Atari Token y Atari Pong. En la compañía están convencidos de que esta tecnología es el futuro, no solo en el sistema económico, sino en el mundo del videojuego y sus transacciones online. Estas criptomonedas se integrarán también en el sector de las apuestas, en el que está presente Atari, porque tiene un acuerdo para máquinas traga perras virtuales con PariPlay. Noruega y el Consejo de Consumo del país acusan a Nintendo de incumplir la normativa europea en lo que respecta al reembolso en la eShop. Según este organismo, la compañía debería ofrecer la posibilidad de reembolso en las precompras y reservas digitales. Y este proceso debería ser rápido, directo y transparente. Para Nintendo, esas precompras o peticiones con antelación ahora mismo son compras finales, lo que, según el organismo noruego, viola la Directiva Europea de Derechos de los Consumidores. Nintendo asegura que trabajan y operan en Europa según la legislación vigente. Hacemos un repaso ahora de los videojuegos que han llegado a las tiendas en los últimos días y los que están por llegar. En los últimos días han llegado a las tiendas Age of Empires Definitive Edition, la remasterización del mítico videojuego de estrategia en tiempo real para PC de 1997. Madre mía, cuántas tardes pasé de niña enganchada a esto. El remaster no lo he probado, pero las críticas apuntan a que sí, incluye obviamente mejoras gráficas, mejor sonido, pero en lo jugable sigue siendo lo que era. Y lo que era ya fue superado por su secuela y ha sido superado por otros juegos del género más actuales. Al menos prepara el camino para Age of Empires 4. También ha visto la luz Metal Gear Survive y la versión en acceso anticipado de Hunt Showdown, un juego de supervivencia por equipos de los creadores de Crysis que ya está disponible en Steam. Hoy mismo, viernes 23 de febrero, aterrizan Payday 2 para Switch, Sword Art Online, Fatal Bullet y Past Cure, que ya os comenté la semana pasada que tiene muy buena pinta, un thriller con fuerte narrativa y un aire a lo Quantum Break. A ver qué tal resulta. Los próximos días hasta el próximo viernes no hay mucha novedad, la verdad. Destacar eso sí el lanzamiento de Moss para PlayStation VR, un juego de aventuras y plataformas que la verdad es precioso y que a los que han probado la demo les ha sorprendido gratamente. El día 28, en acceso anticipado a Steam y Xbox One, llega Deep Rock Galactic. El 2 de marzo, llegan a One y a PC Pit People, un nuevo juego de rol y estrategia desarrollado por The Behemoth, creadores de Castle Crashers y Battle Block Theater. Y ya vamos terminando, pero sabéis que me gusta despedirme con información que tiene que ver con el cine, curiosidades... Bien, pues parece que vamos a tener una reedición de la guerra de consolas de los 90, ese Sonic vs Mario, pero en el cine, porque después de confirmarse la película de animación de Mario, ahora se ha confirmado una película para el erizo. No será como la de Mario, pura de animación, sino que mezclará animaciones y acción real, lo que a mí la verdad no me convence mucho. Llegará a los cines de Estados Unidos el 15 de noviembre del 2019, con una distribución internacional prevista para poco después. Es fruto del acuerdo entre SEGA y Paramount Pictures y en el filme van a participar nombres conocidos del sector, como el del productor de Fast and Furious o el del director Jeff Fowler, nominado a un Academy Award en 2005 por este cortometraje que estáis viendo. Me he propuesto despedirme cada semana con música, con bandas sonoras de videojuegos. Admito sugerencias, ¿vale? Así que si se os ocurre alguna que queréis ver aquí, en nuestra parte de la despedida, me la escribís en los comentarios y yo tomo nota. Yo me la suelo poner para trabajar, las que son instrumentales y tranquilas, porque las que son muy épicas me motivan demasiado, me vengo arriba y ya no me concentro. Pero esta en concreto, con la que me despido hoy, me la pongo muchas veces para trabajar. Es la banda sonora de Journey. Me despido ya, os dejo con ella. Os pido, eso sí, que si os ha gustado el video, le deis like, que me dejéis vuestras sugerencias y que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal, ¿vale? Que para nosotros es de gran ayuda. Gracias por estar ahí, gracias por ayudar a que Vandal crezca. Hasta el próximo video y, mientras tanto, a jugar sin parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!